Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la historia de Assassin's Creed Odyssey Y bueno, vamos a empezar otro capítulo nuevo, vamos a seguir con... creo que estamos en el cuarto capítulo, no lo recuerdo bien Pero estamos a nivel 18 y vamos a empezar con la hospitalidad pirata, tierra sin ley y la receta del descubrimiento Así que, let's go! Ya, pues vamos al lío, venga, vamos a... A ver dónde voy a que ir, vale, ahí hay un hippie Vale, para allá Vamos a ir con calma, vamos a seguir con las misiones primarias O principales Venga, por arriba Vamos, está muy lejos, vamos a llamar a... ¿Fobos? ¿Dónde estás? ¿Fobos? ¡Vámonos! Vamos a ver eso que está ahí con la interrogante Porque todo lo que descubramos, bueno, eh Vale Ay, ahí os trata ahí Es mejor esconderse A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿qué haces, loco? Te llevamos dos días sin jugar y estamos obstinados No te saldrás con la luna No te saldrás con la luna Vale ¿Dónde está el tesoro, tío? Que quiero robarlo Vale 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 Perfecto, vámonos entonces, eh Vamos a llamar de nuevo a Fobos, Fobos, perdón Ven, caballo Ven, caballo Ven, caballo Vale, ahí hay uno... Un mercenario Pero parece que está lejos Pero parece que está lejos Vale Vale No, vale Ya, claro Otro poquito de Fobos Que a este ritmo llegamos mañana vamos a ver porque me parece a mí que vamos a tener efectivamente vamos a tener que ir navegando o a falta de navegar vamos a cruzar a cruzar eso a dolor no pasa nada hay una barquita quizás podamos coger hasta esa para no tener que coger nuestro barco que es una tontería si no regreso me hundire vale dice si no regreso me hundiré ojo acabo de escucharlo pero no creo que nos vayamos a hundir efectivamente pues sí que nos hundiremos verdad tiene razón no era broma bueno vamos a llegar ya allí a nadal a 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 por hablar todavía tío porque porque hicimos una paradita hicimos una paradita y que salió el Call of Duty hemos estado este fin de semana las dos o tres veces ya sabéis que los fines de semana no suelo abrir pero he abierto excepcionalmente para para darle al Call of Duty entonces estamos buscando a mamá y bueno vamos rapidito tenemos un buen nivel ahora mismo y la misión parece que van a ir bastante asequible que quizás hay una información que me ayude en mi búsqueda sí pero esa información tiene un precio y cuál es ese precio te lo podrás permitir seguro venga apágale por qué necesitas tanto dinero tengo una ciudad gente a la que proteger no me interesa la guerra pero quiero asegurarme de que no llega hasta aquí no tengo tantos dragmas volveré cuando los haya reunido yo no tengo prisa si necesitas un poco de trabajo pregúntale a mi gente en la ciudad seguro que les vendrá bien un mercenario los piratas sólo te ayudan por una barcada de sí pues cuéntame salting tío y así nos ahorramos voy a tener que encontrar trabajo en la isla el compañero sartín nos va a decir cómo cómo ahorrarnos estos 15.000 vales de pago vale que al fin y al cabo tenemos casi los 15.000 pero joder pero nos viene mejor para hacer otras cosas vale encontrar trabajo en el puerto de la ciudad a cortesía vale uff pero si al final tengo que echarle más tiempo no me compensa tío no compensa si vamos a salvar a esa persona vamos directamente a pagar los 15.000 que ahora mismo vamos a desplazarse por la isla ahora que no soy el blanco de todo el mundo dónde está en qué lugar está tío pero así por lo menos subimos de nivel no vamos a preguntar también por aquí de todas formas en qué en qué zona está tío el señor que tenemos que salvar pareces preocupada estoy intentando robar y supongo que quiere vamos a pasar de esto vale si son son misiones digamos para ganar dinero y nos harán y nos darán experiencia vale 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 pues ahora mismo estamos en en venganza del pirata vale estamos en venganza del pirata aquí que hay un cofre lleno de dracmas pero aquí tiene que haber una liada que flipas y tiene que haber una que no te digo nada vale y aquí parece que hay alguien también pero es también del nivel 18 y si vamos para acá y de camino avanzamos en la historia matando al señor al palo vamos a probar vamos a probar bueno tan complicado aún así así son las misiones secundarias vale para ganar dinero que estabais hablando y quiero saber más pues a mí me da igual lo que quieras la del estrés vale más os vale contármelo del cargamento de mitos no tengo por qué contar ni lo intentes vamos un momento a ver pero a mí no me ataques animal vale vamos a ver pero no tengo viaje rápido ni nada tío ahora mismo no tengo totalmente al sur yo voy a pagar los dracmas también tío no me compensa por lo visto vale por lo visto dice un compañero que si vamos al estrip vale aquí hay un hombre que si se rescata nos ahorramos pagar los los 15.000 vale nos ahorramos para los 15.000 pero en este caso yo he tenido 13.000 y tal no voy a ir vale no voy a no voy a no voy a ir para allá no voy a perder tiempo porque tengo que buscar el barco tengo que mover el barco y todo y es ahora mismo una putada y ahora esta gente lo ha andado por mí a ver loco que soy compañero tío que no seas pesado cojones vamos a matar al señor cero vale vamos a matar al señor cero Capitán este, ¿vale? ¿Otra vez, loco? Pues nada, venga, vamos. Vale. Vale, ya parece que me han... Vale, me han misiones. Vale, salvar a un ruiseñor. Vamos a hablar con este de aquí arriba. Vamos a conseguir el dinero. No, 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 no te preocupes, tío. Ahora se agradece que me des la información esa, tío. Pero ahora mismo no me compensa porque tengo el barco súper lejos y al tener el barco tan lejos, no puedo ir a la... ¿Sabes? Y no me compensa, está súper lejos, tío. Tengo el barco yo también muy lejos. Es más, vamos a... Vamos a pasar un poco del tema. Vamos a... Vamos aquí, ¿vale? Porque vamos a viajar y vamos a intentar... Vamos a intentar matar ahí al compañero de la secta. Y nos vamos a... Y bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Los tiempos de carga en su línea, ¿vale? Pero bueno, podemos esperar. Vale. Venga, pues vamos a ir primero... Vamos a ir primero a por... A por este pavo, ¿vale? Que está aquí al lado. Vale, parece que está aquí abajo. Pero... Ahora hay que entrar por algún lugar. Vale. Vamos a ver por dónde narices tenemos que entrar. Vale, puede que haya entrar por ahí en una... Están como en una cueva. Vamos a... Vamos a ver por dónde narices está la maravillosa cueva. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Vale, el problema es... El problema es dónde está la entrada. ¿Esa mujer no me puede decir algo? Vamos a ver por ahí en una cueva. Vamos a ver dónde narices. Vale, puede que seas a la cueva. Nos matan. Oh, shit. Morimos. Morimos. Vale. Vamos a seguir buscando cosas. Vale, un arco. A ver si no muero. Que tiene pinta de que al final voy a morir con la tontería. Vale, ahí debajo. Ahí tiene que haber la otra... Ahí tiene que haber la otra... Ahí tiene que haber la otra... Bueno, el otro tesoro y toda la tropa tiene que estar ahí seguro. Segurísimo. O espero que sí, por lo menos. Vale. Sí. Efectivamente. Tengo adrenalina, pero como me curo. ¿Ah, sí? No tenía ni idea, tío. No tenía ni idea. Vamos a ver. Barco, barco, barco. ¿Puedo mejorar algo? No. No, pero eso está chulo. Voy a dejar este. Voy a inventario, voy a crear flechas. Vamos a ver si hay algo más potente. Vamos a ver si hay algo más potente. No. Vámonos. Vamos a ver dónde narices. Voy a ir con cuidado por aquí. Eh, crack. A ver, a ver, a ver, señor. Tira ahí la patadita. Oja que nos pueden reventar con la tontería. Vamos a ver si hay algo más potente. 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 Espero que no se cure. Vamos a esperar un poquito. Ojo. No se achantan, eh. Es más, necesito curarme un poquito. Curando un poquito. ¿Se llama más gente? Vale, sí, sí. Ya, ahora no. Vale. ¡Pues toman la cabeza! ¡No! Bueno, también me vale así, eh. Vale. Ahora sí. No se tira, tío. No lo tiro. Como es uno de los de... No lo tira. Ahora sí. Vale. Ahora sí lo he tirado. Perfecto. Vale. Confirmamos muerte. Tenemos experiencia. Otro mismo del culto. Creo que no nos ha dado dinero, pero vamos a saquearlo de ahí dentro. Ya tenemos ahí. Esto también forma parte de la historia principal, ¿vale? Para mejorar la lanza. Que no ha sido una pérdida de tiempo, aunque lo parezca. Pero no. Vale. Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Si ya los he matado todos. Si ya los he matado todos, que me van a sorprender, cojones. A no ser que haya más. Vamos a jugar. Vamos a jugar completa. Vale. Comamos de dinero. Ni una... Leche de dinero ganado. Si hay un mapa, ha de estar ahí. Vale. Ahí hay algo. La casa del líder. Sube. A ver, ¿vas a subir hoy o vas a subir mañana? Me apetecería que subiera hoy. Esto debe de ser lo que quiere. Vale. Vamos a... Madre mía, la capacidad de movimiento de esto, loco. Más costada. Pero no atacas? Qué grande, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Para el estilo de... ¡No! ¡No! ¡Vale! Este está casi listo, salvo que haya una debacle. Se la activa como una pequeña adrenalina, pero venga, llegas allá. Vale. Lugar completo, perfecto. Vamos a ver qué hay ahí. Hay como misiones secundarias. ¡Venga! Aquí todos muertos, venga. Más experiencia. Sí, sí, yo creo que me da tiempo de sobra, tío, pero... Pero el problema es que no solo viene Real Redemption, el problema es que viene... Que viene Real Redemption, se me puede acumular, luego viene... Luego viene Pokémon... Es decir, que viene una lista... Que viene una lista muy guapa de aquí a final de año y a lo que empiece de año, ¿eh? Todo esto es muy... aburrido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Yo... Solo estaba por la zona. ¿Qué le ha pasado a tu socio? Tenía que atender otros asuntos. Tuvo que irse corriendo y por eso he venido yo. Ya veo. ¿Tienes la tablilla? Antes de entregarte nada, quiero mis teragmas. Por supuesto. Desde luego, pensamos exactamente igual. Gracias. Toma la tablilla. Esplendo. Por fin podremos ponernos manos a la obra. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mmm... Qué interesante. El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas... Submarinas. ¿No sabes nadar? Soy pirata, claro que sé nadar, joder. Así que eres cobarde. No me hagas... Vale. Puede que me interese. Te prometo que estás... Vale. Venga, le voy a decir que lo haré. Por fin me bendice pose. ¿A dónde he de ir? Zen. Toma esta llave y ve al extremo meridional de Zeus. Está pegajosa. Dioses, no. Será una granada que me comí antes. Te traeré lo que quieras. Bueno. Eh... Vale. Vamos a... Subo de nivel 19. No me he grabado. ¿Por qué? Nivel 19. Perfecto. Boomba. Vale, vamos a subir de nivel. Sí, sí. No puedo ya guardar ninguno. Tengo que darle maratón a todos a muerte. Tengo que darle maratón a todos a muerte. Eh... Habilidades. A ver qué narices pongo ahora, tío. Pues no lo sé, la verdad. Me tiene todo rayado. Mismo. Venga. A ver. Acabo de... Vale. Vale. Vamos a ir a una secundaria que he activado. Bueno, secundaria no. Para ganar dinero. Porque se supone que no tenemos dinero, ¿verdad? Catorce mil y pico. Una misión más. Pero bueno, voy a sacar el cofre de la nación. Vale. Que me da un poco igual, la verdad. No. No hay nada. No hay nada. Venga. Vale. Hay por ahí también un nuevo mercenario. No sé si habría algo por ahí. Vale. Paga, Fobos. Vámonos. Vale, ahí un fuerte. Uf. Vale. Se va a liar gorda, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado en esta zona. Qué interesante. Parece que Xenia no controla toda la isla. No, no, no. Eh, no. Ahora viene más gente. Voy a quitar el escudo. Son bastante duros. Es que no caen a la primera, tío. Es lo que no me gusta. A ver, tío. Si tiene que caer, tíralo, loco. Una patada espartana, supuestamente, lo tiene que mandar a Marruecos, ¿sabes? Esa patada le tiene que pegar. Vamos. Tiene que caer siquiera en China. Es que me cago en la mar. Pero bueno, no pasa nada. Venga, vale. Estás a un fire, ¿no? Toma, tíralo. Vale, ya ha matado al Polemarca. Nivel 20, ese me va a reventar. Tiene toda la pinta de que me va a reventar. O no, no lo sé. Porque si va... Si viene usted con flechas, señor... Ahora, vale. Ha cambiado. No me gusta eso, tío. No me gusta... No me gusta que yo no pueda tirarlo, tío. Ahora sí. Vale. Leader derrotado. Vale. Y... Quiero saber dónde están las cosas, ¿no? Sí, sí, pero bueno. En principio... No creo yo tampoco que vaya a hacer muchos maratones como tal. Voy a ir a modo historia y tal, pero no creo a lo mejor que... Que pierda la cabeza haciendo millones de cosas con... Abajo. Abajo, loco. No nos desplineamos. No nos desplineamos. Banda narices. Podía haberlo saqueado hace media hora. Pero claro, me pega el destacazo. ¿Por qué? Porque la movilidad del Assassin's Creed va como el fucking Ash. Cago en la madre. Me van a matar, claro que sí. Porque tenía la tranquilidad de que iba todo fácil. Y resulta... Y resulta que no va fácil. ¿Por qué? Porque esto va como el culo. Vamos a ver si somos capaces de sacarle... Aquí. Porque la verdad que ya te digo. Me ha reventado. Me ha tocado la moral. Que lo teníamos todos. Súper fácil. Y ahora... Ha venido aquí toda la familia, ¿sabes? ¿Esto sale ardiendo? ¿Hola? ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Vale, están aquí. Me tengo que ir. Me tengo que pirar, tío. Me tengo que pirar. Madre mía lo que viene ahí. Pero de loco, tío. Ha sido tremendo, tío. Por la falta de movilidad, tío. Del puto juego, tío. Si estaba perfecto, tío. Lo teníamos ya... Lo teníamos ya cogido. El trofeo... El trofeo, digo. Perdón. Estaba ya ahí a la mano, tío. De verdad. Me da coraje por eso, tío. Porque la mala movilidad del juego... La mala movilidad del juego es lo que hace, tío. Al final. Fua, el acero está encendido ahora. ¿Te quieres ahí, hombre loco? Quita, hombre, animal. Quita, anda, quita. Quita, quita. Que tremendo, tío. Estaba antes hecho fácil. Lo que pasa es que como la movilidad del maravilloso juego a veces va... Es un poco mal, ¿vale? Pues... Pues al final... Un nuevo mercenario, viene todo el mundo, falta de movilidad, al final nos matan. Madre mía. Ahora no se baja. Bájate, loco. ¡No, no, no, no! Cuatro cascos, tío. Así es, loco. Vamos, Phobos. Échame una mano, crack. Vámonos. Vámonos, Phobos. Zumba. Uh. Madre mía. Madre mía. Madre mía la que salía en un momento. La que salía en un momento. Uff. Una locura, ¿sabes? Una locura. ¿Cuál era? ¿Cuál era la que he conseguido? Pero sufrimiento, tío. Qué mal, joder. Ya te digo, estaba hecha fácil. Es decir, hemos peleado un poquito arriba. Pero se nos ha puesto de una manera más... Además, no me voy a complicar la vida, porque lo tengo ya. Tengo ya 17.000, por lo tanto, vamos a ir el tirón a hablar con la colega y listo. Y ya te digo, muchas veces, muchas veces, el problema del movimiento, para mí, en otros Assassin's Creed, el tema de colgarte y tal en tejado, iba mucho mejor que en este. En este, la verdad que no sé yo, a la hora de tirarte para abajo, de dejarte caer y esas cosas, no lo noto bien, la verdad. No noto que se tire bien. Se desencaroma de una, pero se desencaroma hacia abajo, hacia atrás, no sé. Es muy raro, tío, es muy raro. Muy, muy raro, la verdad. Pero bueno. Vamos a hablar con la colega. Vamos a apagarle. ¿Dónde está usted, señora? ¿Aquí dentro? ¿Hablamos con usted o dónde está usted? Señora. Eh, ¿hola? Eh, ¿dónde está, tío? Voy a ver dónde está, porque no la encuentro. Joder, ¿está usted escondida, no, señora? ¿No quiere que le pague o qué? El no espartano ha vuelto. Aquí están tus dragmas. No hay nada como una buena bolsa llena de monedas. Qué rico. ¿Cuánto tardarás en conseguir la información? Ya la tengo. ¿En serio? Tu Mirrina ahora navega con el nombre de Fenix. Comenzó como miembro de mi tripulación, pero nos separamos hace poco. Hija de puta, tenía la información ya y me ha hecho pagarle, ¿sabes? Y eso, tío, si es un mercenario que no pega a Sartor, no es Assassin. Porque Assassin's Creed al final es lo que es... Bueno, a mí también me ha arruinado, pero yo no soy de comprar mucho, así que no tenemos muchos problemas, la verdad. No me preocupa el haberle pagado, ¿eh? Y eso, el tema de que sea un asesino, Assassin's Creed, aunque sea mercenario, va a vincular el tema de los saltos. Yo creo que... ¿Han intentado hacer cosas? Es tu hogar, pero esta no es mi verdadera vocación, mi propósito. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fenix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. Madre mía, la jamba, ¿eh? De loco, ¿eh? Mide dos metros. Es un armario empotrado. Te pegas y con la mano... Te pegas y con la mano y vas a la isla de al lado. Vas a la isla de al lado, pero vamos... Sin parpadear ni pestañear, vamos. Madre mía. Buenas, Mixel. Hello there. ¿Qué tal? La mañana. Bueno, la mañana. Depende de donde sea usted. Oye, si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. No creo que se estén desvinculando del Assassin. Porque Assassin al final es una, entre comillas, franquicia. Es una franquicia como tal. Pero... Lo que creo es que han ido esperando para no sacar año a año. No sé. Creo que el juego podría haber salido un pelito mejor. Un pelito solo, ¿eh? Tampoco mucho mejor. Porque está bien enfocado. Pero... Sí un poquito mejor, la verdad. Vale. Vamos a ver... Primero vamos a ver que aquí abajo... Primero vamos a quitarnos... Primero para empezar vamos a quitarnos... Vamos a quitarnos cascos si podemos, ¿vale? Que tenemos ahí... 2.000 cascos encima. Casi no se puede vivir. Venga, Melito. Vamos a ver que... Vale. No sabemos nada todavía de este. No podemos descubrir ningún otro. Nos da una recompensa de... Madre mía, esto es legendario. Y tampoco sabemos nada, ¿vale? Bueno, nos hemos quitado del medio uno más. Vamos a seguir... Vamos a seguir adelante con... Vamos a seguir adelante con estas misiones principales. Investir... Vale. Vamos a ver si podemos viajar. Vale. Aquí hay una... Una prueba de ciudadanía. ¡Ey! ¡Conejo malo, tío! ¿Qué tal, bro? Hello. ¿Cómo va la mañana? ¿Qué tal el curro, tío? Vale. Está por aquí, ¿no? Vale. Está por aquí. Tendríamos que ir aquí. Pero no. Vamos primero. Mira. Vamos a ir primero para aquí. Señor. Vamos a coger esa exclamación, ¿vale? Y ya nos vamos a ir con el señor caballito. Con Phobos. Vamos a ir con Phobos hasta... Hasta la zona esa, ¿vale? De cubierta. Y vamos a ver si hay por ahí alguna... Algún sitio de sincronización. La curro, digamos que estoy un poco... Y dispuesto. Ya somos dos, tío. Eso es lo que estaba comentando. Que estoy ahí con la garganta... Llevo tres días con la garganta... A punto, a punto de pegar el salto para... Para caer malo, tío. Por eso subí bajo el micro muchas veces, ¿por qué? Porque se me queda ahí con garras pelas a la garganta, tío. Y os voy a dejar sordos. Micah. 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 Yo caigo una vez malo al año... Siempre te voy a llevar el portátil al baño. A ver, a ver, por aquí... A ver, un momento. Por aquí había algo. Cuando levanto, tío. Cuando levanto. Es... Cuando levanto se apaga el micro. Es maravilloso. Aún así tengo un botón también que lo puedo apagar y encender cuando yo quiera. Mixel, gracias por el follow, tío. Muchísimas gracias. Bienvenido. No te cortes en hablar, preguntar, comentar. Mientras que no hagas spoiler que nos pueda reventar a todos la maravillosa aventura. Aún así muchos de los que están aquí conocen la aventura. Pero no te cortes, tío. A preguntar, a hablar, a comentar lo que quieras, lo que te apetezca. O a sugerir lo que... Motherfuckers. O a sugerir lo que te apetezca, tío. ¿Vale? Bueno, pues entonces disfruta, tío. Pregunta lo que quieras o ya te digo. Puede... Estamos todos aquí un poco... Pues para disfrutar del juego, como tal. Ahí tienes, conejo malo, tío. Ahí tienes... Para el principio de noviembre tenemos el sorteito guapo. Vamos a llamar a Fobos. Ven para acá. Pues muy tranquilo, tío. Ahora sí, tío. Bienvenido, bro. Ahora tienes licencia para manquear, señor. Misal. Y nada, tío. El puente es muy tranquilito. Hemos estado viciando al Call of Duty. Pero ya sabéis, como viene en este mes cargadito de contenido, no puedo permitirme echar una mañana, por ejemplo, a la hora de Call of Duty. Necesito avanzar un poquito más en la historia de Assassin's Creed. Y no puedo dejarlo, tío. Porque viene falado, vienen muchos mundos abiertos. Y esos mundos abiertos, pues al final son muchísimas horas, tío. Muchísimas horas. Y el vuestro, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido el puente? ¿Qué tal? ¿Qué tal las fiestas? Mixel, ¿eres español, tío? Alexios, sabía que volverías a por más. No puedo decir que yo no lo haya pensado, pero tendremos que reservarnos para otro momento. Lo que tú digas. Odio tener que interrumpir nuestra conversación, Sócrates, pero creo que has hablado suficiente por los dos. Hay que buscar otra función a esa bocaza tuya. Habla con él el tiempo suficiente. Puede que encuentres el más leve indicio de inteligencia oculto tras sus... excesos aspaventosos. Un insulto y un halago en la misma oración. Tiene un don, sin duda. Has llegado en el momento inadecuado. ¡Qué lindo! Eso es lo que estaba pensando, ¿vale? Si os acordáis, este es con el señor con el que estuvimos en la fiesta en la habitación. ¡Ja, ja, ja! Entonces no sé por qué nos llama, por qué nos necesita. Solo tienes que inscribir el nombre de mi amigo en una lista de nada. Parece sencillo. Dime ahora por qué no lo es. Está el pequeño detalle de que tendrás que entrar en el metro ON, que no te está permitido, y escribir su nombre en el registro, desde luego. Así que trata de convertirse en un ciudadano ilegalmente. Haber empezado por ahí. Trataré de recordarlo la próxima. El edificio que tienes que encontrar está cerca del Ágora. Ten cuidado. Hablar dando rodeos te funcionará con otros. Vale, es una misión secundaria. En este caso, nos da igual. Vamos a ir primero a la principal, ¿vale? Ya os digo, ese... No sé si os acordáis del capítulo anterior, ¿vale? Aquí, ¿qué hay? Ahí hay algo, pero ¿por qué me lo ha marcado...? ¿Por qué me lo ha marcado...? ¿Qué nivel tiene? No te veo. Shit. Vale, nivel 19. Pero, bueno, parecen bastante... Vamos a ir primero ya. Ya os digo, vamos a ir primero a la primaria, a la principal. Vamos a ir primero a la primaria, a la primaria, a la primaria. ¿Por qué, tío? ¿Qué le pasa a los lunes? Para mí, últimamente, desde que terminé la carrera hace un mes, todos los días son iguales, la verdad. Pero... ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a los lunes? Todo el mundo odia a los lunes, tío. Hay que solidarizarse un poco con los lunes, joder. No seas tan malo, hombre. La verdad... Que yo no sé si es peor para mí los lunes o los domingos, tío. Yo los domingos... Los domingos, uff... Ya sabiendo... Ya sabiendo que... Que mañana es lunes, en este caso hoy... Me pongo fatal los domingos, tío. No me gustan nada. Ah, está en plan el mercadillo. El rastro, como lo llamamos aquí, tío. ¡Qué grande! A ver, amigo. ¿Puedes correr, loco? Que me tienes ahí... Como tenga que ir despacio, voy a llegar mañana. Corro un poco, claro. Oh, tío. No me digas. Vale. ¡Vamos! Lo que no os he contado es que mi caballo es también un caballo de mar. ¿Veis? Nos vemos, fobo. Ponte ahí al cubierto, ¿vale? Venga. Y ahora... Y ahora lo voy a llamar y va a teletransportarse a la otra isla. Mirad, ya lo veréis. Ahora voy a hacer ahí un teletransporte. Espero que por aquí haya algún punto de sincronización. Para que... Para que podamos hacer un viaje rápido. ¡Uy! Fuego... Ah, no. Ahí está. Ahí está, aparece. Es Doraemon. Con el bolsillo mágico. ¡Uepa! ¡Eh! Que estoy aquí. ¿Dónde vas? ¡Venga! Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Dónde están? Tusha... Las telas son más conocidas. En el distrito. Vale, vamos a... Mina de mármol... Yo no quiero eso. ¡Joder! ¡Qué lejos está, loco! ¡Tan lejos estaba, tío! Y en el mapa parecía que estaba al lado, tío. Vale. Pues nada, venga, nos toca... Nos toca pegar un pequeño salto. Y que bueno, lo mismo... Lo mismo vamos a cortar un poquito de tiempo. Si vamos por aquí. Vamos por aquí. Por la playa. ¡Ey! ¡No! Que ahí hay una... Una barca. A ver si con esta barca sí me deja llegar, ¿vale? Que antes parece que las barcas, según la profundidad en la que entremos, se rompen, ¿vale? Entonces esperemos que esta no se rompa y me deje llegar. No creo que deba enfrentarme a esas aguas con este barco. Me la va a romper. Pero bueno, si me la rompe cerca no pasa nada. Ya voy un poquito yo... Antes me avisó y se me rompió, ¿vale? Ahora supuestamente no porque... Porque era corto. Vale. Ahí se puede atracar. Ahí hay un puerto... ¡Ah! ¡Puedo llamar a la drastea! ¡Eso no lo sabía, tío! ¡Qué bueno! Vale. Pues podemos llamar directamente a nuestro barco y lo tenemos ahí en un puerto cercano. No tenía ni idea de que eso se podía hacer. Así que ya hemos aprendido algo nuevo hoy. ¡Tachán! Ahí está. Vale. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver las misiones que hay por aquí. Claro, tío. Es igual que el barco. Aquí todo es mágico. Todo es mágico aquí. A ver. A ver, loco. Esta zona estará bien defendida. ¡Uh! ¿Nivel 23? ¿Hola? ¿Qué cojones? Me voy de aquí ya. Yo también me imaginaba que era así, pero como no me lo he encontrado en ningún momento, la verdad que me ha... Me ha sorprendido, la verdad. Y eso, tío. Claro, claro, es en plan el poder antiguo de Goku que hacía así. y el barco aparece, pues es igual, es igual. Me atacan los gallos AR-19, me acabo de dar cuenta también, tío. Gallos AR-19 que te atacan, hola. A ver, a ver, por aquí tiene que haber algo de sincronización, seguro. No es lógico que no haya... Vale, 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 por aquí. Vale, supuestamente está por aquí. Vale, vale, vale. Espero que no me hagan nada. Vale, no me hagan nada, de puta madre. Dependiendo un poco de si te han gustado los assassins anteriores, si no te gustan los assassins anteriores, si te gusta Destiny, si te gusta The Witcher, si te gusta Bloodborne. Ya te digo, han hecho una mezcla muy potente de muchos juegos. Por lo tanto... Por lo tanto... Por lo tanto, eh... Depende. ¿Tú has probado algún que otro Assassin's Creed? Antes, imagino, ¿no? Vale, ahí tenemos sincronización. Esperemos que nos traten bien. Pues el juego, como tal, sigue la línea de otros Assassin's Creed, ¿vale? Lo que ocurre es que le han metido... Le han metido como una historia un poco más potente. Le han metido... Le han metido... No sé si has probado Destiny. Le han metido... Le han metido que los... Que las cosas del inventario tengan colores, ¿vale? Entonces... Por eso te digo que... Que si te molan Bloodborne y demás, pues puede estar bien. El problema es... Es eso. Que le han metido... Que le han metido una mezcla de diferentes... De diferentes juegos. Entonces... Ya depende un poco de... De ti. La verdad que... Que como Star... Eh... Más bajo. Que como Star está muy muy chulo. Está muy chulo. La verdad. El nivel 19 son... Tienen pinta... Tienen pinta fea. Tienen pinta fea. Vamos a ir a hablar con... Pero bueno. Si te apetece... Te quedas por aquí un rato. Y opina tú mismo, tío. Nosotros estamos ahora mismo liados con las... Con las principales, ¿vale? No dudes en preguntar. En opinar. En hablar de lo que te salga de la moral. Porque es un... Porque es un... Es un... Es un canal abierto y de mayor de 18, ¿vale? Aquí... No mariconeamos. O bueno. Sí mariconeamos. Pero... Pero de manera sana. ¡Ja! ¡Qué bien! Gracias por el follow shit, tío. Muchísimas gracias, bro. Ahora tienen licencia para manquear. Porque aquí somos... Somos... Es un canal de mancos, ¿vale? Aquí no somos... Aquí no... Jugamos a juegos de tibital y somos muy malos. Aquí no somos el mercader descontrolados. Las leteras no lo tolerarán. Vale. Debería averiguar cuál es el paradero de Antusa. Zona investigada. No, esto no quiero, hombre. Vale. Vamos a ir buscando un poco más. Eh, ahí hay un colega. A ver. ¿Y si hablamos otra vez? Pues... No, es que ya lo he puesto yo, tío. Si lo pongo... Si es un comando que se puede poner... Sí, es en PS4. Que se puede poner, pero... Pero tiene un tiempo de delice. Si no estaríamos todo el tiempo, tío, con el... Con la misma frase, tío. Creo que es un minuto de margen. Sí, es PS4, tío. PS4. Empecé, por ejemplo, Call of Duty. Empecemos a jugar, básicamente, los... Eh... Los shooters. Empecé a jugar, básicamente... Los shooters que tienen modo... Eh... Anual. Es decir, Call of Duty. Por ejemplo, tengo Destiny, pero no tengo quien jugar y no lo juego. Overwatch, que también lo tenemos bastante. Y en Play 4 o en Nintendo Switch, los que son, digamos, de modo historia, ¿vale? Me portaré lo mejor que pueda, mis tíos. Vale. Eh... Vale. Vamos a ver. Hay otra persona a la que le podemos preguntar. Que quiere bajar. No baja, ¿ves? ¿No veis? ¿Ves? Esto sí está mal. El tema de las bajadas... Eh... No baja. ¿Vale? El personaje baja cuando le da la gana. ¿Tú eres Antusa? ¿Antusa? ¿Yo? Yo soy lo que tú me digas, cariño. Cobro menos que las eteras. Pero también sé moverme en un pazar. Vaya, vaya. Así que su nombre te suena de alto. Surprise, motherfucker. Antusa lleva aquí toda la vida, pero no la conozco. Todas las eteras están cortadas por el mismo patrón. Pero Antusa es especial. Cuando habla, escucha. Si no están aquí las eteras, ¿dónde están? Son demasiado estiradas como para ensuciarse con nosotros aquí abajo. Si las quieres, tendrás que subir la colina. El Acrocorinto. Están junto al templo, satisfaciendo a los adoradores, Diaprodita. Vaya, vaya. Pues nada, vamos a... Vamos a ver a las señoras. Que vienen a ser... Prostitutas. Vale, maravillosas. De la época. Ahí, ahí. Pero yo no tengo dinero. Pero bueno, vendo. Sí, voy a vender. Hay una pista del culto cerca. Uh, vamos a mirarlo. Es cor de lujo, efectivamente. Así es. Vamos a ver. Vender todas las mercancías. No. ¿Cómo voy a vender todas, loco? Vale, voy a dejar cierta mercancía. Creo que también... La voy a dejar todas las especiales, ¿vale? Porque creo que hay un logro. Hay un trofeo. De equiparte ciertas... O todas legendarias. O todas épicas. Tengo que mirarlo, ¿vale? Pero sí. Voy a vender todas las demás. Voy a dejar las que son más normalillas. Vale. ¿Sí? Vale. Vámonos. Ahí hay más misiones. Vamos a activarlo también, por si la necesitamos. Vale. Ah, aquí hay otra. Vale. Por aquí cerca hay otra... Yo lo sigo llamando... Yo lo sigo llamando Atalaya, ¿vale? Yo que soy de la vieja escuela. Que en este caso ya suelen ser templos. Pero yo la sigo llamando Atalaya, ¿vale? Entonces vamos a ir a por esa... A por esa Atalaya. La vamos a sincronizar. Que todas las Atalayas que sincronicemos buenas son. Y además nos van a dar... Creo que 20 Atalayas nos dan... Nos desbloquea ciertas habilidades. Entonces vamos a ir a... Aquí a la exclamación. Vamos a ir arriba a la Atalaya. Y vamos a ir luego a la misión principal. Creo que este es el sitio. Vale. Pues sí, ahí es el sitio. Vamos a... Vamos a escalar. Vamos a ir a buscar pistas sobre Antusa. Vale. Venga. Sí, ya lo tengo descubierto. Para qué quiero más. Vale. Templo de la Fosdita. Más experiencia. Llamaría a Icaro. Pero ahora mismo no lo necesito. Porque quiero... Ahora mismo no lo necesito a Icaro. Necesito... Voy a ir de hecho a la primera. A principio a la Atalaya. Vale. Aunque ahí ya... Hay una misión aquí primaria. Vamos a descubrirla ya del Tirón. Vale. Aquí está. Hoy coño. Bonitas vistas. Ahora son mucho mejores. Está el compañero delante. Nunca deseaba volver a verte. ¿Qué hay? Alcibiades. ¿Qué estás haciendo fuera de Atenas? Alguien como yo siempre va de un lado a otro. Atracando mi barco en cada puerto. Pues claro que sí. Si buscas algo más que ver el paisaje... Tengo una cajita para ti. Es de gran importancia que este paquete... Ahora sí, Mixel. Ahora sí. Ahora sí está salido. No lo mando yo. Sino un hombre llamado Diodoro. Te ayudaré. ¿Sólo hay que llevar esa cajita? ¿Sabes que no hay que juzgar las cosas por su tamaño, verdad? Algo muy pequeño puede tener un gran impacto. Que grande, tío. De acuerdo. ¿A quién debo entregar el paquete? Cerca del fuerte militar Corintio verás a un hombre llamado Bardas. Es uno de sus mejores... recursos. ¿Y le digo que se lo mandas tú? Ah. No. Diodoro. Recuérdalo bien. Diodoro. Vale. Vamos a sincronizar arriba la atalaya. Ahí, sube. Vale, ahí arriba está la atalaya. Sincronizamos. Sube. Muy bien. Vale. Todas las atalaya que sincronicemos serán perfectas, ¿vale? Porque nos sirve para mejorar también habilidades, ¿vale? Cada ciertas atalaya, igual que en el anterior Assassin's Creed, quiero recordar, cada X atalaya nos desbloquean ciertas habilidades y tal. Entonces, o en este caso, trofeos también, ¿vale? Una nota, escrita por Temístocles. ¡Qué sorpresa! Todo el mundo ha devaluado mal la devocción de la subida de la Afrodita, ni importa la hora. Vale. Esto nos vale porque hay un hippie, el que nos da información, ¿vale? Si nosotros le contamos cositas. Un templo en la cima del Acrocorinto. Eso es lo que estoy buscando. Vale. ¿Quiénes se creen que son? Tengo que detenerles. Vale, vamos a... Ah, que hay más, venga. Sin problemas. Con los que vengan. No, no, no. Vale, no saco mural daño. No, 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 no. No te exigues. Vale, ahora sí. A Dukasa. ¿Aquí hay más? Venga, anda, ven para acá. Por aquí. Vale. Todos los rufianes están exterminados. Ahora nos van a contar aquí qué es lo que ocurre. Y seguimos avanzando la historia. Ay, esos frutos se creían que el templo estaba dedicado a ellos. Esto está lleno de ladrones, no de Eteras. ¿Las Eteras? Son mucho más listas que nosotros. Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino. Nada escapa de los hombres del mercader en Corinto. No bajaré la guardia. Solo le mueve el dinero. No solo eso, también el poder. Si te huele, ya te puedes despedir. ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando. Opera con una mano abierta para recibir dinero y la otra sujetando un arma. Un monstruo codicioso y sanguinario, eso es lo que es. Si conoces a las Eteras, conocerás también a Antusa. La estaba buscando. Dicen que está en todos lados, aunque nunca la he visto. Pero las Eteras lo ven todo. Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte. Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego. Bien, la próxima vez, rezad a Afrodita desde casa. Bueno, pues vamos a hablar con la señora Antusa. Vale, ahí hay un fuerte. El fuerte no lo quiero ahora mismo para nada. Dan experiencia y tal, pero ahora mismo necesito hablar con Antusa. Vale, por aquí cerca hay misiones. Vamos a aceptarla también. A ver, ahí está. Vale, y ahora vamos a... Nivel 23 ahora mismo la verdad que me queda un poco... Me queda un poco harto, la verdad. Vale, es que hay que entrar dentro de la misma... No, no lo sé si hay que entrar dentro del mismo fuerte. Lo mismo sí, ¿eh? O no, no, vale, perfecto. Ahí está. Mic off. Ah, Alexios. Por fin has dado con nosotras. ¿Me conoces? Y tú a ella. Te presento a Antusa. Te dimos ayudar a los adoradores en el templo de Afrodita. Has demostrado ser un buen amigo. ¿Has oído eso, Icaro? Ve casi tan bien como tú. Mic on. Además, alguien nos habló muy bien de ti. ¡Sorpresa! Mira, está ahí se ve. Me envió a Aspasia. Trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura. Tenía que avisar a Antusa de tu llegada. Aspasia me enseñó otra palabra. Emisaria. Eso soy yo. Y por fin he conocido a Alexios. ¿Ves? ¿Qué sencillo? Ahora puedo ayudarte. Para empezar. Hay un asesino suelto en una ciudad inmoral. No puedes seguirme como cuando estábamos en Cepalonia. El mercader, el cíclope... Y he conseguido llegar hasta aquí, ¿a que sí? Sí. Siempre te las apañas. Vamos dentro, Alexios. No somos los únicos al acecho. Así podremos hablar con tranquilidad. ¿Puedo ir? Siempre que estés callada. Vamos a ver qué nos espera por aquí. Y... ¿Qué? ...de tu visita. Alcibiades me habló sobre ti. ¿En serio? Sigue. Estoy buscando a una espartana fugitiva. De esto hace muchos años. Podría haberse hecho llamar Mirrina. ¿Quién es? Se trata de mi madre. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Marcos me dijo que te había criado en... ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo. Tiempo habrá de responder a tu pregunta, aunque ahora no es el momento. Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes. Tendrás que fiarte de mí. No he llegado hasta aquí sin credibilidad. Tienes mi palabra. Y tú puedes confiar en Alexios. ¿Por qué no vas a jugar, Fede? Antusa y yo queremos hablar. Si tú lo dices... En plan, niña, cállate ya un ratito, hija. Te propongo, cara. Ayúdanos. Ayúdanos a ser más fuertes. Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre. Una transacción sencilla. Palabra. Vale, vamos a tener que ir entonces a... Acepto el trato. Vamos a tener que ir a matar directamente al mercader, como tal, ¿vale? A ver que... No he llegado hasta aquí sin credibilidad, loco. Sé aprovechar las oportunidades. Y tanto, ¿sabes? Ya nos hemos zumbado a tres. Hemos entrado en una orgía de gays. Pues ya estamos bien. Hay que aprovechar las oportunidades. ¿Sabes quién es el mercader? Pues no. Por lo que dicen las devoras, debería tener mucho cuidado con él. Y tienen razón. Sus víctimas desearían no haber bajado la guardia. Yo no pienso bajarla. Pues tú has sabido defenderte. No estás muerta. Por ahora. Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones. Atacan a la gente en plena calle. Como antes, él lo mató nadie antes. ¿Has parado alguna entera? Somos demasiado listas para dejarnos matar. Pero hay que actuar antes de que sea tarde. Yo no soy la única que necesita ayuda. Mis chicas, Damalis y Erina, también sufren. ¿Bulpa del mercader? Sin duda. Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas, el que sufrirá será él. Damalis está aquí, en la fuente. Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte. Vale, vamos a tener que ir a por las dos y rescatarla o tal. El mercader paga sus matones. Con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas. Un negocio muy lucrativo, ahora que estamos en guerra. Y si alguien destruye sus suministros, sus hombres pasarán hambre. Exacto. Ve al almacén que tiene en el puerto del Ekeo y quema el cargamento. Todo. Después, el caos ya se encargará de preso. Vale, una vez que no tenga sustento, sería la parda, ¿vale? Básicamente, lo que hay que hacer es... Lo que hay que hacer es reventar su mercancía para que el pueblo se le eche encima, ¿vale? Eh, ¿dónde está? Que no me sale la misión. Vamos a ver. Vale. Vamos a hablar primero con Damalis. ¿Dónde está, Damalis? Damalis, ¿por qué no me salías? ¿Vienes a ayudarnos, mis tíos? ¿No pareces una espía del mercader? Lo que ves es lo que hay. ¿Problemas con el mercader, Damalis? Puede. Uno de mis clientes ha... cambiado. Solía ser un hombre decente, pero ahora es rudo. Parece que en Corinto escasea la gente decente. Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado. ¿Por qué no es el mismo? Vamos a hablar con él. Quería ver qué es lo que tiene que decir. Si no me rodea por aquí, estará en su casa. Quiero que esto termine hoy. Lo hará. La gente suele mostrar su verdadero rostro al ver mi lanza, quieran o no. Es fácil. O me enseña su verdadero rostro o le remanamos el cuello ahí a hierro. Vale, vamos a la casa del cliente. La casa del cliente parece siquiera que está en... en peguerilla. Vale. ¿Dónde está? Vamos a llamar a Phobos. Vamos a tirarlo otra vez. Vamos a tirarlo otra vez. ¿Qué pasa ahí? Vale. Lo he hecho solo por experiencia, ¿vale? Por experiencia y porque necesito todo lo que sea de cazar. Bueno es, ¿vale? Vamos a necesitar pieles, para el coche, para el barco, perdón. En fin, necesitamos... Si no viene de camino algún tipo de animal o algo, lo cogemos sin más, ¿vale? Intentamos... Nos vale con un poquito de experiencia y encima, pues sus objetos nos ayudan a mejorar el barco, a mejorar las armas... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Este puede que sea uno de los que están reventando ahí a... Career. Vale. Y... Vale. ¿Por qué? No. Vale, son más débiles siempre al fuego. Vale, vamos a llamar de nuevo a Phobos, por acá, vámonos Phobos, para algún tipo de muro, no, vale, sobre la marcha. Lo mismo aquí el cliente, tiene gente también para luchar, porque no es lógico una misión tan fácil como tal de ir a hablar con este, venga. No me cuadra. Vale, parece que es fácil, una misión easy. Me has encontrado. ¡Shh! ¿Qué haces aquí? He oído que Damalis tiene un cliente que está loco y quiero ayudar. Bien, pero hazme caso, nada de tonterías. Ya lo sé, ¿por qué nunca me dejas divertirme un poco? Hablaré con el cliente de... La cosa muy poco seria, ¿eh? Yo ya he estado aquí, espiándote, y lo escuché murmurando para sí. Es raro, pero a lo mejor te sirve de algo que te cuente lo que dijo. A ver, ¿qué dijo? Deja que piense... Dijo algo sobre reunirse esta noche con alguien en el establo de celdos de Cea. Puede que te sirva. Podría. ¿Mencionó el motivo? Para pedir algo a ese alguien. Creo que las escrituras de unas tierras. Bueno, ya es algo. ¿Alguna cosa más? Sí. Dijo un nombre. Deinomenis. Me pregunto quién será. Bien estás a verlo. Gracias, Febe, la espía. Nada mal, ¿eh? Vamos allá. Escucha. Tú escabullete. A ver qué encuentras en su casa. Y mientras tanto yo lo distraigo. Se ve como un ratón. Bien. Pero si te ve. Corre y sal de inmediato. Después nos vemos. ¿Me lo prometes? Estoy lista. ¡Vamos! Estoy lista. Vale. Eh... Habla con el cliente. El camino le robamos. ¡Hola! No. Pero yo a ti sí. Si te envía Miron, dile que esta misma noche le devuelvo el dinero. Nadie me envía. Tenemos que hablar. Sé que estás tramando algo. ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa. No puedes acusarme de nada. Me han contado que vas al establo de Cerdos de Fea para reunirte con alguien muy afín. ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. No me acuerdo, tío. Te tienen que dar una carta secreta. Ahí sí que te equivocas. No puedes acusarme de nada. Nada. Pero... ¡Eh! ¡Ladrón! ¡Ladrones! ¡Largo! ¡Guardia! ¡Auxilio! No me acuerdo exactamente... Claro, lo que ha ocurrido es que... No nos acordamos exactamente de lo que ha... de lo que ha dicho. Mala suerte. Se ha liado Palada. Espero que la Febe haya encontrado algo maravilloso. ¡Ah! 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 Habla con Febe Vamos a ver que nos cuenta Quizás si hubiéramos respondido bien a las preguntas Hubiéramos arreglado un poco más el proceso O lo mismo no hubiéramos tenido que pelear El problema es que No hemos hecho cuenta de lo que nos decía la niña Porque queríamos que no era importante como tal Y al final pues si era importante Así que si echáis cuenta previamente Si se responde bien no creo que haya pelea Vamos a ir para allá Que no niña Una casa misteriosa Vamos a ver que hay por ahí Vale Vamos a ir por arriba Esto es como Fortnite Hay que ganar la altura siempre Oh que bueno Chicono Que no me vean Feely Vale Perfecto Muy bien Grande Se va a tirar parda otra vez Se va a tirar parda Que te pasa Ese sonido es un poco raro Ahí viene Ahí viene No Viene el mercader ahí Se nos va de las manos Hay sangre Un montón Vale ¿Qué más hacemos loco? Vale Vale Ah vale 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 Ojo Que podemos Ahora sí Un mechón de pelo Hay que recordar que se pueden romper las vasijas Vale Se pueden romper las señoras vasijas Malaca What the fuck Este es el pecho y todo ¿Eh? Como una zona de sumisión o algo de eso Tío Que raro Cadenas Grasas No puede ser lo que creo que es El grey antiguo Eh Yo crack ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte Tráeme la niña Vete Febe Ahora No des un paso más Tienes valor viniendo aquí ¿Quieres unos azotes? Al mercader me encantaría darte lo tuyo Claro que sí Tío de tu prima ¿Qué pacacería? Esto es corintia En cuanto a sexo Todo vale para el mercader en este andrón Estás tan enfermo como él, rata Te guste o no Cuando se encapricha de una víctima Le dispensa un trato especial Le diré que hoy hay voluntarios Tú sí que vas a recibir un trato especial Te voy a matar Me quemo Vale Informa a Damaris Vale Me tengo que pirar de aquí Pero ya Antes de que venga el El del casco Nos vamos Volando Vale Misión completa Más experiencia Por favor Ahí hay algo Que no sé Que es ¿Qué es eso? Vamos a ver Que misión es esa O que puede ser eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere usted? Quiere Quiere que le hagamos Algún tipo de misión Que le completemos algo seguro Por Afrodita Ojalá Clio vuelva pronto ¿Por qué pedir ayuda a los dioses Teniendo delante a uno de sus mensajeros? ¿Cómo sabes que necesito ayuda? Antusa me lo ha comentado antes Clio, una de nuestras chicas No ha venido a rezar conmigo esta mañana Tampoco estaba en casa Iría a investigar Pero sola no serviría de mucho Quizás se la han llevado Te he preguntado Uno de nuestros clientes Dijo a Clio Cómo metían a Clio en un barco Eran hombres armados Así que no pudo hacer nada Pagaría por tenerla de vuelta Armados Pues lo mismo mañana, tío Lo más seguro que mañana Porque ya tengo todas las cajas De esta semana, ¿vale? Entonces Lo más seguro que mañana Quizás Hagamos un Hagamos un directo de Overwatch Pero no lo sé De todas formas Abajo tengo el Twitter, ¿vale? Por si quieres echarle un vistacillo Ahí pongo el horario Aunque esta semana El evento está de Halloween Y quiero hacer un especial a Halloween Disfrazándome en plan Disfrazándome Y haciendo un especial a lo mejor Guapo, guapo, guapo Pero ya veremos No lo tengo todavía en buclar Ni de qué disfrazarme Ni nada Lo lograste Y tanto Ahora conozco todos los atajos Lo siento, Alexio No lo repitas más, tío Que me lleva dando la vara Cuando voy a decirte que hagas algo Escucha Vale Te prometo que es por tu bien Esta vez más que nunca ¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader Lo creas o no Ahí es a donde estabas yendo No Es verdad A tu cliente lo coaccionaron Para que te llevase allí Y encontramos esto ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader Es verdad Que está metido en todo Ahora al menos Ya sé qué hacer con él Ya sé que es lo que pretende No hace falta Ya me he encargado yo de él Le hemos dado la del tigre Tenía que acabar así Malaca Menudo necio El único necio es el mercader Muy pronto lo descubro Hemos desencadenado Entre comillas A ver Estamos a punto del nivel 20 Vamos a Vamos a A ver Quema todos los mercancías Del almacén Vamos a hacer esta primero ¿Vale? Voy a llamar a Phobos Ven para acá Phobos Vámonos Adelante Vamos a ir subiendo Subiendo Lo de Ninguna de nosotras Había desaparecido Así antes Las hay con miedo De ser las mismas La he pisado Vale Vamos al puerto de Lequeo A ver que nos cuenta Hasta que el mercader No estamos seguras De por qué No, pero Corinto Es peor Por su Vale Está aquí al lado ya Porque nuestro barco Está muy cerca Vale Ese barco es el mío Efectivamente Vamos a ver Si tenemos nivel suficiente Para empezar Yo creo que sí Que podemos tener Un nivel suficiente Vamos allá Zarpadra ¿Por qué se va tan rápido, tío? No va a ser fácil Es un buen comienzo Ahora son De los enemigos De los enemigos Espero que no sea un nivel alto Si no Puede que nos reviente El pulpo que quería matar A Nicolás También anda detrás de mí No son privaces Para ti Tú lo has dicho ¡Oh! ¡Tiene ese viento! ¡Más rápido! ¡Adelante! ¡Vamos, primero! ¡Acelerad! ¡Lo más rápido, posible! No entiendo Si es una misión ¿Qué pasa? Que nos vamos a ir a Al final Va a tener refuerzo Va a buscar refuerzo seguro ¡En marcha! ¡Velocidad máxima! ¡Más velocidad! ¿Ya nos ha visto? Vale Yo creo que sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pelear! ¡Hora! ¡Se dispone o dispone! ¡Vamos! ¡Lanzar ahora! ¡Fuego! Sí, yo creo que sí. Vamos, le aventamos, vale. Vale, reventado. Pues ya que estamos aquí, no nos importa... ¡Nos van a disparar ahora! ¡Echaban a estos! ¡Echaz hasta él! ¡No es un camino de guerra! ¡Nos van a disparar! ¡Ojo con las fiestas! Ya que estamos no nos importa hacer una pelita más, ¿eh? ¡Ojo que al final la liamos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No nos vayan a afinar nunca la tontería! ¡Vámonos! ¡Pero a tened la velocidad! ¡Ojo juro preso! ¡Así, que estás listo! ¡Lo van a triunar ahora! ¡No les comiendo a la esquina! ¡Vale! ¡Por dentro! ¡Pero bien! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Sí señor, nos vamos. Y ese barco también podría reventarlo, pero bueno. Ya tenemos esa misión casi completa. Aguas abiertas, ¡vamos a todo rato! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Venga! ¡En marcha! ¡Eh! ¡Está parado loco! ¿Por qué te varas? ¡Vamos! Sí, zona neutral. Atracamos. ¡Ven las listas para acoplar! ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde te pone esto? ¿Nivel recomendado 25? Vale, está muy llanto. Vale, barco destruido. Cuéntame, ¿qué hacemos ahora? Y ahora sí tendremos que ir a por el mercader. Pero bueno, antes yo creo que subiremos al nivel 20. Porque espero que por lo menos me dé 8000 de experiencia. Y que podamos subir de nivel. ¿Qué ha pasado? Espero. ¿Y Clio? Había que hundir el barco. Lo siento. ¿Qué quieres decir? ¡Tenían a Clio! Eran demasiado agresivos. Y habrían hundido si no los hubiera hundido yo antes. ¿Cómo se lo voy a decir a Antusa? Pues... Pues... Con la boca. Le dice... Mira que... Que lo hemos reventado... ¿Vale? Que ya no... Ya está, ¿no? Vale. Eh... Subimos de nivel. Subimos de nivel. Eh... Vamos a ir al puerto. ¿Vale? Eh... Lo primero no lo hagas... Bueno, venga, vale. Vamos a... Inventario. Vamos a... Inventario. Vale. Un arco de nivel 19. Vamos a ir. Vamos a reponer las flechas completas. Perfecto. 17... No hay nada. 17... 19, pero tiene menos 3. 20... 32... Perfecto. 18... Nada. Interesante. Y zapatos... No hay nada... Que merezca la pena. Habilidad. Habilidad. ¿Qué habilidad subo? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Vale? Requiere... Nivel 30... Y requiere... Sincronizar 7 atalayas más. Vale. Eh... Buf. Voy a poner, por ejemplo, este. Venga. Va. Bueno. Pues vamos a... A por la misión del Mercader. A ver. Vale. Al nacer del Mercader. Debo intentar, que no me vean. Vale. Vamos a ver. vale, ahí hay algo, hay que hay, vale, pero eso ahora mismo, creo que no me interesa, creo, esto que es, prototipo de... vale, vamos a tener que entrar sí o sí, vale, la cuestión es, ¿cómo entrar ahí? vamos a liar, parda vale a ver, como narices, hay que subir por ahí cárate, hombre, que me va a agachar me has dado una oportunidad, muchas gracias vale, arriba hay algo, pero donde narices ahí hay otro, pero es que no sé por qué tengo que liberar a los colegas y yo eres libre, vete si yo realmente al final lo que quiero vale vale no me digas que lo dejamos a uno, tío vale no entiendo, no, 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 no entiendo por qué vale, donde narices el problema es, ¿dónde narices? está supuestamente los suministros que tengo yo que quemar porque y si le quemo al almacén entero, ¿pasa algo? no lo sé, la verdad esto sí puede ser supuestamente supuestamente, ¿no? vale, y ahí arriba también, supuestamente vale, efectivamente vale pero ya que estoy ya que estoy voy a coger todo voy a hacer el 100%, ¿vale? ya que estamos aquí vamos a terminar 100% esta obligación para que nos dé más experiencia pero antes vamos a tener que luchar con el mercader o no 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 ven ven ni 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 ¡Gracias! 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 Pero no entiendo que está pasando ahora mismo. Bueno, yo ahora mismo no caigo quien es Brasilas. Ahora mismo no sé quien es Brasilas. No lo sé. Supuestamente es alguien que he luchado con él. Pero ahora mismo... Estoy perdido. Vamos, vamos a pelear en mano a mano, ¿no? Vale. ¡Victoria! Pero, ¿me ha dejado solo o cómo va rollo? Ah, no, no. Está por ahí peleando conmigo, vale. ¿Digo me ha dejado solo? Eh... Compañero. ¡Súdame con el león! ¡Vale! 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 ¡Dos menos! ¡Aquí tenemos que habilitarle el escudo! ¡Vale! 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 ¡Luchas como un espartano! ¡Qué determinación! Ya tenemos algo en común. ¿Había inocentes atrapados en el incendio? ¿Los del almacén? Ya los había liberado. Un buen soldado actúa cuando se le ordena. Uno excelente va dos pasos por delante. Gracias. Soy Alexios. También te daría las gracias si supiera quién eres. Brásidas de Esparta. Y tú acabas de llegar a Corinto. ¿Eres espía? Táctica espartana. Tengo mis métodos. Parece que espiar está de moda en Corintia. Santusa tiene a sus heceras vigilando cada rincón. Ah, Santusa. Discrepamos, pero tenemos un enemigo común. El mercader. Ambos queremos matarlo, pero de formas distintas. ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla a Corinto. Que nos cuente su plaga vela. Para destronarlo hay que matarlo. Así de simple. Sí. La diplomacia no sirve de nada con él. Por lo que cuentan, no me sorprende. Arrestamos a sus mejores hombres. Armamos a los ciudadanos. Intentamos que la polis se revelara. Pero nada. Ya solo queda una opción. Un taco bien rápido y certero. Sí, eso servirá. Lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia. Y lo matamos. Para cuando me vaya de Corintia, el mercader habrá muerto. Mátalo. Y Esparta estará en deuda contigo. Yo era espartano. ¿Eras? Hasta que de pequeño me tiraron desde el Tainjeto y me abandonaron. Vamos a hacer el ejemplo del general Nicolaos. Pero si tú eres esparta, conoces tu nombre. Y aquí estás. Vivo. Es imposible. Sobreviví. Me crié solo mientras en Esparta. La vida seguía igual. Ser espartano es lo de menos. Las personas buenas perdonan y merecen que las perdonen. Busco a mi madre, Mirrina, y solo la encontraré con la ayuda de Antusa. Ah, Mirrina. No sabrás algo acerca de Mirrina, ¿verdad? Sé que nadie debería soportar semejante tragedia solo. Me dijeron que aquella noche abandonó Esparta. Nadie la ha olvidado. Por lo que sé, ella quería que la olvidaran. Ya no hay vuelta atrás. Siempre podrás encontrar el camino a casa. Pero los dioses han decidido que debes luchar por él. Y no me lo podían poner más fácil. Anímate, Espartano. Nada es fácil. Adiós, Frasidas. Nos volveremos a ver. Lucharé a tu lado. Sé valiente. Vale, vamos a... Vamos a completar... Vamos un momento a pagar. Vale, vamos a quitarlo del medio... A ese compañero. Si hay dinero. Si hay dinero. Vamos a pagar. Vale. Vamos a estar tranquilos en la zona. Vamos a... Vale. Y nos queda uno. Vale, vamos para adentro. De lo que se trata es que al final de ahora... En esta misión él va a ayudar a dos bandos. Vale. Y va a ganar punto al final. Va a ganar punto al final con los dos bandos. Vale. En este caso. Vale. Ubicación completa. Vamos a ver qué necesitamos por ahí de misión. Vale. Nivel recomendado 22. Vale. Nivel recomendado 20. Después vamos a hacer una receta del descubrimiento. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Ojo que... Que hay que entrar ahí, eh. Viajes rápidos. No me deja hacer viajes rápidos ahora mismo. Porque estoy en una zona de conflicto, ¿vale? Todavía. Vamos a meternos en el agua. Quitamos zona de conflicto. Y hacemos el viaje rápido. Vale. Venga, vamos a... Vamos a por lo menos hacer la presentación, ¿vale? Y lo dejamos aquí. Que tengo que ir a buscar a la criaturita al cole. Vale. Vamos a ver dónde está. A 800 y pico. Venga, baja. Vale. Ya no... Ya no... Hemos llegado al nivel 20. Por lo tanto, ya el salto del ángel... Ya no... La caída del ángel ya no daña, ¿vale? Ya supuestamente... Ya no daña, ¿vale? Cae... Y no daña. Así que, perfecto. Vamos a llamar a Phobos. ¿Dónde está Phobos? Eh, hola Phobos. Vale, Phobos no puede venir aquí arriba, ¿no? No le apetece venir, ¿no? Phobos. Vente, ¿no? Venga. Espérame, Phobos. Venga, sin mí. Vale. Eh... Ahí hay algo. Llega del santuario. Aquí puede que haya de todo, ¿vale? Los guardias aquí estarán. El problema es... ¿Qué nivel tienen? Nivel 20. Nivel 20. Vale. Eh... Nivel 20 y ahí hay uno. Durísimo. Es muy duro. Vamos a dejarla pendiente, ¿vale? Vamos a hacer... Vamos a... Vamos a saquear rápido, como tal. Vamos a saquear rápido, como tal. Pues lo he dicho. Efectivamente. Nos vamos a ir. Y vamos a coger también la tablilla. Pero bueno, debemos robar el tesoro. Ya después... Cuando tengamos un poquito más de nivel, pasamos por aquí. Que tenemos ahí también un mercader muy duro. Y el mercader ese no... Ahora mismo es... Inmasticable. Ese mercader ahora mismo es inmasticable. Vamos, Phobos, ayúdame. Arriba. ¡Vamos! Vale. Nueva región de cubierta. Vale. Y encima por ahí hay una... Atalaya, ¿vale? Ya sabéis que aquí no se llaman Atalaya, pero... Pero como yo vengo de la vieja escuela... Le llamo Atalaya. Vale. No me quita vida. Caballo, si muere. Pero a mí no me quita vida. Vale. Y ahí hay otro colega de Medusa. Vale. Ahí hay un templo. Vamos a descubrirlo también. ¡Uuuh! ¡Dafuck! ¡Madre mía, loco! ¿Qué haces, animal? ¡Vámonos! Vale. Vamos a descubrir esta Atalaya. Y sí que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y ya en el siguiente nos metemos... Nos metemos... Nos metemos en el fregado de la misión. ¡Vale! 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 Gracias.